en su día cuando probé la honda transal hace un año año y medio la hice una prueba sobre todo enfocada al asfalto pues es una moto que a pesar de esa rueda de 21 pues parece que la etiquetamos como una trail más asfáltica lo cierto es que la propia marca nos ha traído al Pirineo al Pirineo catalán para que probamos esta moto también en asfalto en carretera muy reviraz pero sobre todo en off-road me parece una idea fabulosa pues como digo tenemos una moto no sólo puede ser la de 21 orientada al off-road sino por otros muchos aspectos empezando por su electrónica su suspensión recorrido es decir querían que probársemos esa moto en el ambiente suyo natural es decir combinando carretera y pistas durante toda una jornada que ha sido bastante intensa y en la que hemos podido sacar muchas conclusiones no os voy a aburrir con datos técnicos los tenéis todos tanto en motofichas.com como la prueba que hicimos en su momento pero lo suyo es que os expliquemos a continuación cómo va esta moto porque además hay una pequeña sorpresa que os lo contaré más adelante aunque hoy la prueba se centra más en el campo lo cierto es que para llegar a la montaña antes tendremos que hacer algo de carretera y bueno pues este tipo de vías si más estrechita reviradas le sientan muy bien a esta tramsal entiendo a aquellos que piensan que si sólo se va a usar un asfalto se sentiría más cómodos con una moto con rueda delantera de 19 o de 17 más que con la de 21 pero claro el usuario al que está enfocado esta moto yo creo que también quiere hacer algo de off road y ahí no hay color que la rueda que mejor funciona es la de 21 cuando además está pues no penaliza tanto cuando circulamos en campo en carretera perdón porque como veis aquí estamos en una vía estrechita no hay de hecho líneas que determinan el carril con bastantes cubas y la moto entra muy muy bien con muchísima seguridad se da muchísima confianza si se nota y de hecho lo dejé apuntado en su día cuando hice la prueba con esta moto que las suspensiones son algo algo blandas se nota en las frenadas y si se hace una conducción deportiva pues se nota todavía aún más el ritmo de excursión de travesía yo creo que es acertado porque te da te da mucho confort en marcha y más y luego entras en carreteras con un asfalto en peores condiciones que hace que bueno el paso de los kilómetros veis ahora que aquí hay un bate pues lo absorbe con sin que te enteres una vez vale pero cuando llevas un día largo como hoy que nos espera una larga jornada pues si se van acumulando los baches uno tras otro pues al final la fatiga acaba apareciendo antes no de esta manera uy perdón de esta manera pues podemos hacer pues tiradas más largas y sin tener que parar a descansar ese ajuste de las suspensiones hace que sea una moto muy cómoda pero ya no sólo como digo por las suspensiones también este asiento que te integra muy bien en la moto con un mullido creo que muy acertado mirad qué paisajes como digo un mullido muy acertado porque no es blando los excesivamente blandos a mí personalmente no me gustan me acaban cansando con el paso de los kilómetros pero no es tan duro como para que a la inversa también te acabe pasando factura demasiado demasiado pronto entonces hace que te puedas mover muy encima de él pero con buen aguante a lo largo de todo el día también el manillar que tiene una anchura no es excesiva pero si lo suficientemente abierto para llevar una posición cómoda con el paso de los kilómetros sólo hay dos cosas que yo echo de menos en esta moto una es unos espejos que me den un pelín más de visión trasera un pelín más no no es exagerado pero si me gustaría un poquito más y la otra es un termómetro de temperatura ambiente lo he echado muchísimo de menos hoy por la mañana que hacía bastante frío y me gusta saber a qué temperatura a qué temperatura estamos rodando y es una pena porque fijaos qué instrumentación tan completa el motor es súper agradable ya sabéis que se puede modular o con los modos de conducción preconfigurados que se adaptan a cualquier tipo de conducción desde lluvia a modo estándar que voy ahora en el que es el que bueno sé que más me gusta o después algo más directo lo tiene un modo grave el que llaman ellos que realmente no es un otro es un modo muy suave y qué activa el abs en modo no lo desconecta y luego tenemos el modo y user que hoy lo hemos pre configurado para usar en off-road tenemos con él ya sabéis que se modula tanto la entrega de potencia como el freno motor el control de tracción y luego pone y luego pues tiene un modo off-road además ese modo y user que habilita para poder desconectar el control de tracción y el abs de atrás delante siempre queda algo de de intromisión pero eso ya os digo que lo veremos después que no lo he comentado esta unidad en concreto monta el quickshifter que ya sabéis que es opcional y del que también me ha llamado la atención por su funcionamiento incluso a bajas vueltas no había aprovechado aquí que estoy frenando estoy reduciendo y veis lo fácil que lo hace y ha dado subiendo y si lo hago y si subo un momentito que trazo esta curva sigo hablando veis voy subiendo y no hace falta estirar mucho el motor para poder jugar con él si queréis hacer uso del embrague embrague de cable pero también con un un tacto bastante bueno suave lo cierto es que pocas pegas se puede sacar de que podemos hablar también hombre de la frenada que no he dicho nada creo que tiene un equipo que así en ficha técnica como tal dice pues no es deslumbrante no pero lo cierto es que tiene mucha potencia y muy buen tacto tanto delante como detrás yo además que uso bastante el freno trasero pues me ha gustado porque también tienes te da mucho tacto en la bota y eso que llevo unas botas de más de campo no son de motocross pura dudas pero son unas botas trail y aún así tengo muchísimo tacto en el pedal bueno pues ahora he puesto el modo user como veis para el aves of road que significa adelante y aquí te indica que lo llevo desconectado detrás tampoco llevo control de atracción el modo de potencia lo llevo en tres cuartos y el freno motor en el con la mínima intromisión entonces bueno que sepáis que si desconectó la llave se vuelve activa el control de acción y el abs trasero pero si cortamos con aquí con el botón pues nos mantiene esos parámetros que hemos elegido vamos a dejar algo de distancia también porque hay polvo y si tenemos mejor visibilidad también hay que tener en cuenta que no hemos modificado ni las presiones y hemos tocado las suspensiones es decir salimos del asfalto directamente para para montar en campo que yo creo que también a veces es es la gracia eso no si configuradas pascan variando presiones suspensiones dependiendo del terreno cuando vas entrando y saliendo pues es un poco más más rollo no otra cosas que digan me había tirado el día en la montaña pues bueno pues lo configuró a mi gusto pero si estás entrando y saliendo pues que os diga pues bueno que sí que sería mejor con una presión algo más baja sí pero también es cierto que el riesgo de pinchar es mucho más elevado la principal característica para mí está en esa entrega de potencia tan suave tan lineal que hace que sea muy muy fácil de conducir la la moto no ya veis aceleró casi abro a tope y la moto ni siquiera hace amago de cruzarse de forma descontrolada y eso que llevamos unos neumáticos unos unos cadu street es decir es un neumático visto con mucho taco entonces bueno pues tampoco es un neumático muy de off road y aún así la moto tracciona muy bien luego cuando entremos en zonas más complicadas pero en la frenada que tal se comporta pero aún así estos primeros tramos hay que ir con nosotros con muchísimo cuidado muy despacito porque como veis hay mucha gente hoy pasando el día por aquí y como digo siempre en el monte no estamos solos os decía antes en carretera que las suspensiones serán eran blandas yo creo que en campo a este ritmo que vamos más o menos tranquilos creo que son muy acertadas porque nos da mucho confort absorbe muy bien todos los baches las irregularidades yo creo que que es muy acertado este este tarado no de suspensiones evidentemente si incrementa semos el ritmo pues nos encontraríamos que a lo mejor hacemos topes no a moto que al final tiene tiene un peso no es excesivamente elevado pero lógicamente supera los 205 kilos la posición es bastante natural se puede para ir de para ir de pie me refiero en manilla queda una buena altura y lo único que en la parte interior de aquí esta zona de aquí se me clava se me clava algo no algún saliente chasis por lo que veo y pero la altura de manilla me parece correcta lo cierto es que sin ninguna pega en ese sentido estamos en un sitio espectacular que yo creo que lo grande de estas motos es esto no que sales de la carretera y te metes en un sitio como este que bueno que una de carretera sería complicado vamos a ver a ver qué tal le sienta esta relación de cambio a la transalte venga pues os conto un poquito las estas frías sensaciones no indicados que el cambio no es radical vale no vais a apreciar una moto totalmente diferente ni mucho menos no de la moto al final está marcada por ese carácter suave dócil de del motor y lo mantiene que se nota pues sí que como el desarrollo es algo largo de serie pues sí que te permite el ejemplo en cubas estas más lentas no tener que reducir la segunda por ejemplo las aceleras y la moto digamos que tiene más entrega entonces esto en conducción en campo con el paso de los kilómetros lo vas agradeciendo porque no tienes que estar pendiente de ir con la marcha más adecuada es decir puedes puedes equivocarte puedes ir más relajado y este camino es muy sencillo donde yo creo que si se da determinantes en zonas ya más trialeras no de que la primera sea demasiado potencia para la primera la segunda se queda un poco larga pues entonces en este caso te puedes beneficiar de ese desarrollo más corto y utilizar un poquito más los bajos para la segunda velocidad pues lo que decía que yo creo que en zonas más trialeras se beneficiará mucho más en estas pistas más abiertas pues sí lo único es eso lo que os digo ahora voy en cuarta no antes en este tipo de pistas o sea perdón este tipo de tramos iba más en tercera para que la moto fuera más pues eso con el motor un pelín más alto de vueltas a la polla en cuarta veis no hace falta ni bajar que la moto sale a la hora de acelerar no va tampoco se va a volver loca no 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 va a hacer grandes derrapadas no nos va a asustar pero ya os digo que la conducción es mucho más placentera en campo que lo que más me gusta de la transal pues la sensación de confianza que te da porque es una moto muy noble muy estable con muy equilibrada no es una moto radical de esta pues de esas que te sientes muy alto con un asiento muy elevado muy de enduro todo un poco más más duro ¿no? aquí es tiene la sensación de mototrail con suspensiones más bien cómodas blandas pero aptas perfectamente para un uso off-road tranquilo pero que si incrementas el ritmo te aguanta más de lo que más de lo que en un principio podría parecer luego además lo hemos visto al inicio cuando sales de los caminos y te metes en el asfalto pues tampoco se ve penalizada ¿no? por esa rueda de 21 y te encuentras una moto igualmente ágil y marcada en mi opinión por una gran parte de ciclo pero también por un motor súper efectivo que se comporta vamos a cualquier régimen a un nivel sobresaliente bueno como habéis podido ver tenemos una moto totalmente polivalente es muy fácil decirlo eso pero es que en este caso es así ya habéis visto hemos ido alternando caminos pistas y partes asfaltadas sin tocar ni presiones ni suspensión ni nada es decir hemos ido pasando de un terreno a otro que es como realmente se utilizan sobre todo estas motos ¿no? ¿y qué nos hemos encontrado? pues nos hemos encontrado una moto sobre todo que transmite mucha confianza es una moto muy fácil de conducir incluso cuando se incrementa el ritmo te da muchísima seguridad y está marcada por varios elementos ¿no? empezando por las suspensiones que pueden pecar de a veces de ser un poco blandas si le fuerzas demasiado pero yo creo que lo que hacen es trabajar de forma bastante aceptable en cualquier tipo de terreno incluso en asfalto ¿no? se hunde un poquito pero yo creo que funciona muy bien y luego también ese carácter del motor que es muy fácil de dosificar y siempre tienes muchísimo tacto en el mando del gas que además encima con la electrónica nos ayuda porque tanto el ABS como el control de tracción o el freno motor se adapta muy bien a cualquier circunstancia la modificación del piñón pues ya ya lo he comentado en marcha ¿no? no es un cambio que sea totalmente radical todo lo contrario pero sí que te da una conducción más placentera lo cierto es que tenemos una moto muy versátil y que además en mi opinión está en un precio más que ajustado son 11.000 euros en la versión normal y 10.600 en la versión A2 en estos momentos que estamos en septiembre de 2024 hay una promoción de algo más de 1.000 euros es decir tendríamos una moto por debajo de los 10.000 euros una moto con todo este equipamiento y con ese funcionamiento que nos da para pasar muchísimas horas de diversión en cualquier momento así que nada os invito a que sigáis viendo nuestros vídeos en el canal de motofichas que os suscribáis para que lleguen las notificaciones y nos vemos aquí en siguientes vídeos hasta luego amigos y